buenos días hoy te voy a mostrar cómo bloquear la pantalla con contraseña en tu vivo y 0 1 para eso hay que entrar en ajustes y ahora bajamos la lista y entramos en el apartado que se llama seguridad y aquí pulsamos el bloqueo de pantalla y podemos establecer un patrón pino contraseña de establecer un patrón ahora dibujamos el patrón deseado pulsamos el siguiente volvemos a dibujar el mismo patrón para confirmar pulsamos en confirmar y aquí también tenemos la opción de mostrar o no mostrar notificaciones hay que elegir una de esas opciones y luego pulsamos en listo y ya vemos que el bloqueo de pantalla está establecido como un patrón vamos a probar si funciona blocamos el teléfono lo desbloqueamos deslizamos hacia arriba y aquí como puedes ver tenemos que dibujar el patrón y está todo funciona y es todo muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un like comentar y suscribirte a nuestro canal y y y y y